Hola, muy buenos días, muy buenos días a todos los amigos que vengan a ver este video y en esta ocasión vamos a hacer un video pues meramente diferente a lo que tenemos acostumbrados a ofrecerles en este canal y gracias a la iniciativa de uno de nuestros grandes amigos, mi amigo Luis Carlos del canal de Grano en Grano el cual ustedes ya han de conocer ampliamente, un gran canal, el cual les invito a ir, registrarse, suscribirse en ese canal de mi amigo Luis Carlos el canal de Grano en Grano y a que vean uno de los videos de los cuales, el cual pueden encontrar en su canal directamente donde habla de esta criptomoneda Digibyte bueno, lo que ahora pretendemos ofrecerles, lo que ahora pretendemos traerles en este canal y en otros canales los cuales ojalá copiemos un poquito la idea, la idea que tenemos en mente de hacer otro tipo de inversiones saben que nosotros en este canal tenemos plataformas de inversión de altísimo riesgo, de muy alto riesgo que lamentablemente algunas pues nos han dado ganancias, algunas otras plataformas se han ido con nuestro dinero y pues estamos buscando alternativas para poder generar recursos, ganancias y una de estas alternativas es invertir en criptomonedas si en verdad nosotros nos decimos amantes de esta tecnología, de la blockchain, del mundo criptográfico pues creo que tenemos que empezar a enseñarle a la gente que almacenar criptomonedas resguardar en una cartera fría algunas cuantas criptomonedas, invertir en ellas pues nos puede ser de alguna otra manera a mediano o largo plazo pues puede resultar en un negocio altamente rentable y bueno nosotros hemos estado revisando esta criptomoneda que se llama DigiBuy y la verdad creemos que hay un gran proyecto, un gran proyecto detrás de esta criptomoneda más sin embargo lo que vamos a ofrecerles a ustedes, lo que queremos hacer con todos ustedes es de que ustedes también copien y repliquen este modelo de almacenar, adoptar una forma diferente de cómo ganar con criptomonedas no cómo invertir y como les digo a mediano o largo plazo se puede ganar, se puede ganar en criptomonedas yo ya me hice de mis primeras DigiBuy, ayer compré mis primeras monedas de DigiBuy las cuales voy a resguardar en una cartera fría, mi cartera Exodus desde ahí hice la compra, les voy a enseñar acá la compra que hice ayer de mis primeras DigiBuy y bien aquí está, aquí está mi cartera Exodus, como pueden ver ayer intercambié tengo 10.000 DigiBuy, ayer intercambié Bitcoin para adquirir estas 10.000 DigiBuy aquí está la transacción que hicimos ayer, invertí alrededor de 0.00786.751 Satoshis de Bitcoin los cuales me generaron 10.000 monedas DigiBuy aproximadamente al precio del DigiBuy de ayer me gasté alrededor de 69 dólares 69 dólares ya incluido el fee, hoy ha bajado un poco la moneda DigiBuy está en 67, casi 60, está en 66, casi 67 dólares como lo pueden ver ahora mismo pero ya tengo mis primeras monedas DigiBuy ¿Cómo puedes adquirir estas monedas? Bueno, te vas aquí a la cartera de Exodus al exchange y si tú tienes saldo en Bitcoin en este exchange puedes aquí comprar diferentes criptomonedas en este caso yo me fui a buscar la opción de DigiBuy coloqué aquí la cantidad de monedas que quise comprar vamos a poner el ejemplo coloqué 10.000 monedas ayer estas 10.000 monedas me costaron 69 dólares aproximadamente hoy me costan 67.56 ya con todo y el fee esto es lo que me costaría en Satoshis entonces intercambiaríamos Bitcoin por DigiBuy una vez que tuve la cantidad aquí puesta le di aquí al exchange se me abrió una orden de compra y la confirme y los DigiBuy me llegaron alrededor de una hora una hora mientras se hacía la transacción bueno, ya tengo ahí mis 10.000 DigiBuy ya los tengo almacenados próximamente cuando tengamos un poquito de más Bitcoin almacenado compraremos otra dotación de 10.000 DigiBuy aquí en este Excel detallé la compra y voy a estar almacenando los datos esta es la fecha en que compré mis DigiBuy mis 10.000 DigiBuy aquí pueden ver la fecha el 22 de Enero me hice de 10.000 DigiBuy cada DigiBuy me costó 78 Satoshis de Bitcoin el costo en dólares por moneda fue de menos, menos de un centavo de dólar casi por mitad de centavo de dólar el costo total de las 10.000 DigiBuy fue de 69 dólares aquí está la transacción miren 69 dólares esto fue lo que me gasté en Satoshis y ahora ya tengo mis 10.000 monedas de DigiBuy ¿qué es lo que esperamos con esto? que al día de mañana ustedes saben que el Bitcoin si ustedes creen en las criptomonedas el Bitcoin y todas las criptomonedas van a tener un repunte un alza en el mercado ahora con lo del halving y esperemos que también esta moneda DigiBuy si usted nos ayuda a almacenar algunas monedas hacemos un llamado a los amigos youtubers a que adoptemos adoptemos esta manera de negocio que les llevemos estas oportunidades a nuestros suscriptores a la gente que nos sigue en las plataformas de inversión pero también esto lo hacemos y les digo que es una gran oportunidad para toda la gente que creamos videos de plataformas de inversión es una oportunidad para atraer también personas personas que estén interesadas en este mercado de saber cómo comprar criptomonedas gente que ya hace esto que ya hace esto que holdea y que resguarda algunas criptomonedas a futuro para generar ganancias entonces esto es ganar y ganar traer otro tipo de mercado a nuestras plataformas de inversión que nuestros suscriptores suban porque más gente volteará a ver nuestros canales y verán que también estamos invirtiendo en criptomonedas directamente holdear, guardar criptomonedas y pues la verdad yo sí veo una gran oportunidad para mí fue una muy buena muy buena iniciativa de nuestro amigo Luis Carlos del canal de Grano en Grano que a continuación les voy a enseñar un video el cual los invito a ver al canal de mi amigo para que escuchen un poquito lo que él nos habla de la moneda Digibike bueno este es el canal de Grano en Grano de mi amigo Luis Carlos y ahora vamos a escuchar un poquito para que vengan vean este video que se llama mejor criptomonedas para invertir en el 2020 compra barato y vende caro es básicamente lo que pretendemos hacer lo que pretendemos que usted también haga que compre estas criptomonedas pensamos que ahorita el precio de la Digibike está por debajo de lo que a futuro va a estar entonces pues usted ve una oportunidad puede invertir pocos dólares desde 6 creo que con 6 dólares usted puede tener alrededor de mil monedas de Digibike pero la invitación es a que venga a ver un poquito vamos a poner un poquito del fragmento de este video no se los voy a mostrar todo aparte de que dura muchísimo pues más bien le invito a que venga al canal de nuestro amigo Luis Carlos a que lo vea completo este video y lo que te voy a explicar en este video es lo más simple posible porque no me gusta complicar los videos con cosas técnicas para las cosas técnicas pues cada quien se pone a hacer su investigación lo que te voy a explicar es simplemente lo que tiene detrás este proyecto como ya sabemos el Bitcoin se ha vuelto una tecnología más como un refugio de valor igual que el dólar, la plata, los metales porque el Bitcoin tiene una tecnología excelente que dio paso al nacimiento de todo lo que es la blockchain de diferentes tipos de criptomonedas los contratos inteligentes pero también hay que entender que así como yo he dicho en muchos videos desde hace años Bitcoin no va a ser la moneda que se va a utilizar de forma virtual para hacer transacciones sino que en base de lo que es la blockchain de Bitcoin es que han salido muchísimas más cosas y por eso es que hay muchísimas más criptomonedas que tienen muchas más ventajas que Bitcoin que podemos hacer con Bitcoin comprarlo, almacenarlo y probablemente esperar a que suba pero con muchísimos años el problema es que no podemos en este momento comprar 100 Bitcoin a diferencia de esta moneda Digiby que te voy a presentar que puedes comprar fácilmente 2000 monedas de estas con menos de 20 dólares de hecho con... así es, así como lo dice Luis Carlos en su video no podemos comprar cantidades hay personas aquí en este que vienen a este canal no podemos comprar Bitcoin muchos Bitcoin porque el precio del Bitcoin como ustedes saben está alrededor de los 8 mil está por encima de los 8 mil dólares entonces no podemos comprar cantidades de Bitcoin ojalá tuviéramos esa posibilidad no se puede en su momento el Bitcoin también estuvo o tuvo valores de centavos de dólar de unos cuantos dólares ojalá hubiésemos tenido esa oportunidad de en su momento poder haber comprado hacer una compra como la que hice yo ¿no? de 10 mil Digiby imagínense que en aquellos tiempos yo hubiese podido tener la oportunidad de comprar 10 mil Bitcoins uno nunca sabe hay que esperar que repunte tiene esta moneda este proyecto de la moneda Digiby hay que esperar pero creemos que hay una oportunidad una oportunidad para almacenar resguardar esta moneda y a futuro sacarle ganancias bueno este es el canal de nuestro amigo Luis Carlos el cual les invito aquí pueden encontrar este video que está aquí mejor criptomoneda para invertir en el 2020 compra barato vende caro y otros tantos videos los cuales son muy interesantes lo que nos ofrece nuestro amigo Luis Carlos vayan suscríbanse ya que estamos también participando hay un sorteo que va a ser a los tiene 23 mil suscriptores cuando llegan los 30 mil nos va a regalar Luis Carlos una cartera fría tres or una tres or una cartera fría también los invito a revisar dentro de sus videos los más recientes este video que está aquí de mejor billetera de criptomonedas 2020 este video que está aquí le dejen un comentario y participen se suscriban y participen en esta billetera tres or la verdad se me hizo muy padre yo ya le dejé mi comentario y esperamos número uno que Luis Carlos llegue llegue a los 30 mil suscriptores como también pueda sortear esa billetera que tiene nuevecita esa tres or que tiene nuevecita y seamos ganadores de la misma siguiendo con lo de la moneda digibuy aquí como pueden ver en el coin market cap la tenemos rankeada en el lugar número 57 vamos a darle click y como pueden ver está rankeada en el lugar aquí en el coin market cap en el lugar número 57 su precio hoy en día es de 76 satoshis por moneda digibuy o 0.0066 menos menos de un centavo de dólar cada moneda de hecho ha tenido un pequeño bajón del 1.19% en su valor en dólares y del 1.51% en su valor en satoshis de bitcoin aquí pueden acceder directamente a la web de digibuy este es su comportamiento su comportamiento en toda la historia de la moneda cuanto ha costado el máximo que fue en el boom de las criptomonedas ha estado o rondó alcanzó el precio de 2.105 satoshis de bitcoin 5 centavos de dólar y hoy en día creo la podemos encontrar a un precio muy muy accesible para todos nosotros por unos cuantos dólares te puedes hacer de algunas unas cuantas criptomonedas de digibuy creo que es una gran oportunidad ojalá mucha gente replique esto que estamos haciendo guardando algunas criptomonedas y por ende eso también ayudará a valorizar el precio de la misma donde dice market pays van a encontrar los exchanges donde pueden intercambiar sus criptos por digibuy aquí hay algunos exchanges los cuales ustedes también si son si están registrados en estos exchanges pueden venir a comprar en el exchange estas digibuy más sin embargo yo les recomiendo otro tipo otro tipo de carteras frías como les digo esta como la mía la de exodus donde ya en mi wallet ya en mi wallet miren aquí tenemos en este apartado de digibuy 10 mil monedas almacenadas y bueno va a ser todo va a ser todo por el día de hoy ojalá usted también se haga de algunas monedas a los amigos youtubers ojalá también nos ayuden a impulsar esta criptomoneda vamos vamos viendo qué tanto podemos nosotros como creadores de contenido animar a la gente a que invierta en este mundo criptográfico y no sé qué tanto en qué medida nosotros podamos influir para que el precio de esta criptomoneda suba a la hora de nosotros estarla recomendando y no todo sea traer a gente a plataformas de inversión no digo que el almacenar comprar monedas no sea riesgoso también es en medida de lo posible es algo riesgoso no sabemos al día de mañana si el precio de estas criptomonedas subirá o cabe la posibilidad también que pueda bajar más sin embargo si nosotros creemos en este mundo criptográfico y empezamos a adoptar esta tecnología creo que en Latinoamérica no está al 100% esto popularizado en Europa en Asia esto es muy común que la gente almacene las cripto en Latinoamérica no veo no veo a las personas que les interese y necesitamos nosotros traerles este tipo de oportunidades popularizar las criptomonedas en nuestro continente bueno me voy a despedir de este video y les voy a dejar un video del canal de Digibyte que nos hagan a la original Bitcoin y el heir de la throne Digibyte Is DGB faster? Yes. Is DGB more secure? Absolutely. Is DGB always forward thinking? You know it. I'm not saying that the first cryptocurrency is the worst. Not at all. All I'm saying is that Digibyte is the best. I like Bitcoin, but I love Digibyte. Digibyte.